Esta es la radio para Audi 4. La instalación es muy sencilla. En primer lugar, vamos a conectar el de la alimentación, que es este. Se conecta así. Después tenemos el de los altavoces delanteros, que es este de color marrón. Y por último, este que es de los altavoces traseros y subwoofers. Que se conecta así. Ahora ya tenemos los tres. Tenemos aquí... Ahora tenemos el cambus, que funciona perfectamente. Se conecta aquí con esta. Que al poner la marcha trasera, se conecta la cámara automáticamente. Después tenemos el conector de la radio, que es este. Que viene con este amplificador, que funciona perfectamente. Luego tenemos el de la GPS, que se conecta aquí. Luego, si no tenemos el... Este es el cable de la cámara, que se llama F-Camera-In. Que se conecta con el color rojo, si no tenemos el cambus. Por último tenemos este cable de color negro, que es de los altavoces. No. Por último tenemos estos cables. El color negro es el del micrófono. Y estos cuatro son de los altavoces. Que se conectan el F-R con el F-R, el F-L-O-T con el F-L-O-T, así, sucesivamente. Se conectan aquí. Cada uno tiene su pestaña y no se pueden cambiar. Y aquí tenemos la pestaña donde se conecta el arnés de la radio. Que se conecta aquí. Es fácil. Y ya está. Como podéis ver, ya se ha encendido. Entonces vamos a ver...